Activar Star Plus y Disney Plus Si eres cliente Movistar TV Hogar Fibra Óptica, cuentas con Star Plus y Disney Plus según tú prefieras. Presta atención a estos pasos para activar estos servicios. Para activar Star Plus o Disney Plus, recibirás un correo de activación según sea tu plan de TV. Haz clic en Activar. Ingresa tu correo electrónico. Luego se presentan las condiciones del servicio. Crea tu contraseña. Y listo, ya activaste tu cuenta Star Plus. Si tu plan incluye Disney Plus, inicia sesión con este mismo correo y contraseña en DisneyPlus.com. Activar Star Plus y Disney Plus.